Medellín sigue creciendo y consolidándose como una ecociudad. Es así como ya tenemos materializados varios muros de nuestra casa, en la casa de todos los servidores y en general de todo Medellín, el centro administrativo municipal. Seguiremos creciendo también con estos muros, iniciaremos, ya estamos iniciando más bien la ejecución en el muro exterior que da al Consejo de Medellín, pero no son sólo las únicas intervenciones de infraestructura verde alternativa. Vamos a iniciar también con cuatro puentes peatonales que además van a prestar un servicio de conectividad biológica y ecológica muy importante. Toda esta infraestructura verde alternativa tiene beneficios sin duda notorios en términos ecológicos y medioambientales, pero también una sensación de confort para todos los que estamos habitando y transitando constantemente por donde estarán estos espacios. La buena noticia es que seguiremos permeando con infraestructura verde alternativa la ciudad. Estamos proyectando un nuevo contrato donde también estaremos con techos verdes. Estamos hoy con planeación, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Medio Ambiente, elaborando los estudios previos para que todos nos podamos vincular a esta bonita iniciativa que sin duda entonces seguirá marcando la pauta de Medellín como una Medellín verde, como una Medellín que es una ecociudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!